Cuando en el mundo se habla de que se está acabando pues los discos o la venta de discos nos encontramos en Los Ángeles en un lugar que está lleno y repleto de discos, de CDs, de música y pues les voy a dar un pequeño recorrido así a vuelo de pájaro para que veamos como es este Ameba Records o Ameba Music mejor se llama y es el lugar donde mejor dicho se encuentra o se encuentra lo que usted busca ¿Qué vengo peinado? ¿Qué vengo peinado?